Si bien a nivel mundial el Día de la Mujer es conmemorado el 8 de marzo, México tiene su propia conmemoración. Y es que el 15 de febrero fue establecido como el Día de la Mujer Mexicana, fecha que fue impulsada por la escritora Maruxa Vilalta, la licenciada Amalia González y también diversas organizaciones de la sociedad civil. Y es que tuvo como antecedente el reconocimiento del voto y de los derechos políticos de las mujeres mexicanas. Para conocer cuál es la participación de las mujeres en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta datos claves sobre la situación de las mujeres en México, los cuales estaremos abordando en esta cápsula. El Inegi nos comparte que en el tercer trimestre del 2021 México contaba con una población total de 127.8 millones de personas, de las cuales las mujeres representaban el 52%, alcanzando los 66.2 millones. Mientras que en relación a su participación económica, de las 51.7 millones de mujeres mayores de 15 años en México, el 44% formaban parte de la población económicamente activa, alcanzando los 22.8 millones. En negocios dirigidos por mujeres, entre 2008 y 2013, los establecimientos dirigidos por una mujer crecieron en una tanza promedio anual del 3.6%, disminuyendo al 1.8 entre 2013 y 2018. Estos establecimientos representaron el 36.6% de las MIPIMES, empleando al 24.7% del personal ocupado y generando el 15.1% de la producción bruta y el 17.6% de los activos fijos. El 53.1% del personal ocupado en negocios MIPIMES dirigidos por mujeres contaba con educación básica. Otro de los temas que desafortunadamente sigue siendo parte importante de la agenda de las mujeres es la violencia en su contra, pues lamentablemente el delito de violencia familiar aumentó un 5.3% entre 2019 y 2020, representando la segunda mayor frecuencia de delitos en 2020, después del rojo. En el mismo año, los delitos contra las mujeres representaron el 14.8% del total del delitos, destacando que el 80.4% de estos correspondían a violencia familiar. Del total de delitos contra las mujeres, el abuso sexual representó el 8.4% seguido por la violación simple y equiparada, el acoso sexual el 2% y el hostigamiento sexual el 0.7%. Conociendo estas cifras nos permite saber cuáles son los temas pendientes para las mujeres, por lo que es importante que se continúe en el trabajo de políticas públicas en pro de su impulso y sobre todo en brindarles mejores oportunidades.